Somos los Garlets Somos los Garlets No hemos llevado ¡Ey! ¡Eso es cumbia de los Andes! ¡Ey! ¡Eso es cumbia, tina! ¡Sí! ¡Rico! ¡Bainando! ¡Bonito, bonito! Somos los Garlets Nuevos y bajados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! El camaleón cambia de colores, no sé según la ocasión El arco iris también cambia de colores, no sé según la estación Así cambiará mi destino mi amor cuando tú regreses Así cambiará mi destino mi amor cuando tú regreses Escucha y aprende No puedo, yo quiero, les amo, a las dos Nos fuimos hasta abajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!